La gente está comentando Un meneíto que yo no sé El tipo es pura candela Y siempre está entrometido Cuando usted menos lo piensa Se aparece con un tiro Y le entra al men Meneíto, ven Meneíto, ven Y ven, y ven, y ven, y ven Óigame, señor, ¿qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Óigame, señor, ¿qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé El otro día en mi barrio Una casa prendió fuego Y el tipo que estaba al lado Se coló entre los bomberos Una señora gritó Ayúdame, jovencito Y el fresco se le acercó Y le dijo en el oído Yo no soy un bomberito Bomberito, bomberito Óigame, señor, ¿qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Óigame, señor, ¿qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé El tipo es pura candela Contado en su borriquito Este meneíto, ¿qué gran misterio tendrá? Este meneíto, ¿qué gran misterio tendrá? Este meneíto, ¿qué gran misterio tendrá? Este meneíto, diga su nombre de vida Y jure como bendito Y el tipo que es una alquila Así llorando le dijo Yo no soy un bomberito Bomberito, bomberito Óigame, señor, ¿qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Óigame, señor, ¿qué tiene usted? Un meneíto que yo no sé Óigame, señor, ¿qué tiene usted? Un meneito que yo no sé, hoy ya me sento que tiene usted Un meneito que yo no sé, hoy ya me sento que tiene usted